Bueno, el árbitro, ex árbitro internacional Daniel Jiménez. Hola Daniel, ¿cómo venís cerrando este año 2021? Bueno, ¿qué tal Hugo? Un gusto saludarte. La verdad que muy bien, muy tranquilo, en cuarteles de inviernos. La verdad es que las cosas que un año, a pesar de todo este tema de la pandemia y del encierro, logramos nuevamente reencontrarnos con la realidad, salir un poco, disfrutar, salir a trotar, en fin, bien, por suerte, en líneas generales. ¿Cómo ves el nivel del arbitraje argentino y latinoamericano en este tiempo con la llegada de la tecnología también del bar? La verdad que voy a ser muy sincero, no están pasando un buen momento, no han interpretado cómo utilizar esta herramienta tan importante que es el VAR y debo destacar que en la final que dirigió Pitana lo hizo muy bien, con mucho criterio, pero en líneas generales el arbitraje está pasando un momento bastante pobre. ¿Y a nivel mundial? Miro fútbol inglés, me encanta el fútbol inglés, arbitrajes veteranos que la hacen muy simple, han sabido interpretar la utilización del VAR, yo creo que hoy por hoy los ingleses son los mejores y en general en Europa se manejan muy, pero muy bien. ¿La llegada del VAR termina por ahí tomando decisiones que las debe hacer el árbitro? ¿Por qué entendés que por ahí está mal utilizada la tecnología en el fútbol? No, porque le sacó muchísima autoridad al árbitro y los árbitros no han interpretado que son jugadas específicas, momento específico que tienen que utilizar esa herramienta, el resto la tienen que resolver ellos, hoy todos se lavan la mano marcando el cuadradito, el rectángulo del televisor y van y cobran y ellos lo vieron, en el terreno de juego lo vieron, no se animaron a sancionarlos. Para los árbitros de aquí, de la liga, ¿qué deben tener para llegar al nivel en el que vos llegaste? Dedicación, esfuerzo y sacrificio, y una cogotita de suerte seguramente, como todos. Sé que no están pasando también un buen momento a nivel liga o a nivel federal, porque he visto arbitrajes del torneo federal que por ahí dejan mucho que desear. ¡Gracias!